Claro que cada uno escolheu lo animal que más amaba, que más gustaba. Cuando no existía esta profesión en Brasil, pero cuando he hecho mi primera película, Pichote, me apasioné por esto y hablé, es esto que quiero hacer para el resto de mi vida. Mi trabajo empieza con la persona para después entrar en la actuación. Yo no sé nada de su vida, ni pergunto, no quiero saber. Pero sé de sus sentimientos, cómo están en relación a la película que vas a hacer. Está muy agresiva, está muy afectuosa, está muy resistente. Miro primero a la persona y digo, no, esta persona está muy agresiva para esta película, entonces tengo que trabajar esta agresividad. Trabalo la agresividad para después empezar a trabajar en el universo de la película. Una de las películas que he hecho, que son 43, 44 con la colombiana que acabé de hacer, son muy importantes. Pero las famosas, que es Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2, Cidade de Dios, fueron muy fuertes. Y Cidade de Dios fue muy importante para mí porque mi trabajo se tornó conocido. Yo trabajé con todo el elenco, muchos, los niños, todos, durante dos meses, diariamente. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho contra. Leandro, que hace Zé Pequeno, es un chico muy afectuoso, muy bueno, una persona afectuosa, cariñosa. Y Zé Pequeno es muy violento, lo menos que hacer ahora. No me hace Zé Pequeno, porra. Y Zé Pequeno siempre quis ser el dono de... Habla para mí, voy a buscar lo contrario del cariño, voy a buscar la agresividad. Y fui buscar el Leandro, la su agresividad. Y encontré José Pequeno. Iré aproveitar aquella chance para vingar la muerte de mi hermano. Tanto un ator profissional quanto un natural, no hay mucha diferencia. Lo que me importa es que son personas. En el primer momento, es muy difícil para los atores, porque se revelan, se mostran, pero después se quedan muy fuertes, muy autoconfiantes, muy fortalecidos, porque se apropiaron de sí mismos.